Hola, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de charlas abiertas que estamos organizando desde Dionisos. Mi nombre es Evangelina de Casas, soy médica psiquiatra de esta institución y voy a estar acompañándolos hoy en este encuentro. Bien, sabemos que los trastornos de ansiedad junto con los trastornos depresivos son uno de los cuadros más frecuentes que se presentan dentro de la salud mental. Para tener una idea, los trastornos de ansiedad afectan a una de cada cinco personas, eso significa que una de cada cinco tuvo, tiene o puede tener un trastorno de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad generan mucho sufrimiento tanto a la persona que lo padece como a su entorno y en general tiene manifestaciones no solo a nivel de lo que es la parte de la salud mental, sino que tiene mucha implicancia a nivel físico, muchos síntomas a nivel del cuerpo, lo que genera que consultemos en distintos niveles y a distintos lugares o sistemas de salud porque tiene manifestaciones a nivel del aparato cardíaco, respiratorio, digestivo, muscular. Y algo que se sabe dentro de los trastornos de ansiedad es que son cuadros que se ha visto que tienen su inicio muy temprano, inclusive en la niñez. Y esto está generando una especial preocupación o atención a poder ver de qué forma o de qué se trata la ansiedad y cómo podríamos también aprender de este mecanismo y de algunas herramientas para prevenir que la ansiedad se transforme en un cuadro patológico. Algo que hablamos de la ansiedad o que tenemos que preguntarnos la ansiedad es ¿siempre la ansiedad es patológica? Y esto significa no. La ansiedad es un mecanismo que tenemos de defensa, que tenemos todos, que nos ayuda a adaptarnos a algunas situaciones. Y para poder entender o pensar en la ansiedad tenemos que relacionarlo con otra emoción básica que es el miedo, ¿sí? Porque está muy relacionado a eso. Y sobre todo, y sobre todo cómo funciona cómo funciona el sistema del miedo como defensa, ¿sí? Como defensa para asegurarnos nuestra supervivencia. Y cuando hablamos de miedo y de ansiedad tenemos que poder empezar a hablar un poco de lo que tiene que ver con el estrés. El estrés agudo, es decir, aquellas situaciones que por algún motivo ponen en peligro nuestra vida, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, los seres vivos, como compartimos con los animales, una respuesta común al miedo que está asociada a una zona de nuestro cerebro que es el sistema límbico, que es lo que nos produce la respuesta automática e inmediata al miedo, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar nuestra supervivencia. Tenemos algún estímulo externo que nos pone en peligro, un depredador, alguna amenaza, algo que vivimos como amenazante. Y nuestro sistema se activa en forma rápida y automática para responder a eso. Con una emoción o con una respuesta básica que tiene que ver con lo que denominamos la lucha o la huida, ¿sí? Para poder hacer esto, los seres vivos ponen en juego o activan toda una serie de mecanismos y de cascadas que están relacionados con respuestas fisiológicas a nivel físico que incluyen neuromoduladores y neurotransmisores para poder ponernos en esta situación de defensa o de huida, ¿sí? Esto es lo que muchas veces podemos sentir porque lo que se presenta es que aumenta nuestra circulación sanguínea, nuestro corazón bombea más rápido, a veces percibimos como una aceleración o una taquicardia, nuestros músculos se tensan para poder salir corriendo ante esa amenaza, ¿sí? Se mueven algunos depósitos que tienen que ver con la glucosa en sangre, o sea, nuestro nivel de azúcar para tener una respuesta más rápida. Y esto se produce en forma de segundos, ¿sí? Y en los animales lo que resulta interesante, diferente de los humanos, es que este mecanismo se produce en forma masiva, pero a la vez, una vez que el peligro desaparece, se calma. Es decir, el estrés agudo o el funcionamiento ideal del estrés agudo tiene que ver con una rápida activación del sistema, pero a la vez una desactivación rápida, ¿sí? Esto es lo que sucede en el modelo animal y es lo que también nos pasa a nosotros y asegura nuestra supervivencia. Pero lo que nos resulta en los seres humanos es que además de responder a los estímulos externos como amenaza, tenemos una característica particular en nuestro desarrollo, que es que también respondimos a los estímulos internos. Todo este sistema, todo este sistema nervioso más instintivo, ¿sí? Que hablábamos, que decíamos que está compuesto por el sistema límbico y la amígdala, está relacionado con otra área de nuestro cerebro, que es la corteza cerebral. Nuestra corteza cerebral es la que está encargada de algunas funciones superiores, tienen que ver con el pensamiento, la planificación y el procesamiento. Y acá es donde reside, donde estaría un poco el origen de la ansiedad. Algunas personas diferencian el miedo, como la reacción a estímulos externos, ¿sí? Cuando hay algo que podemos identificar como amenazante y la ansiedad cuando estaría más asociado a lo que va produciendo nuestros pensamientos o nuestro sistema cognitivo. Esto es una distensión que podríamos tomar, pero lo que sí es importante sobre esto es que la capacidad que tenemos de nuestra corteza de poder armar imágenes es lo que ha generado que evolucionemos hasta nuestros días, que creemos un montón de cosas, pero ha quedado desbalanceado entre el funcionamiento automático, ¿sí? Instintivo y todo este nuevo cerebro que empieza a armar escenas y empieza a armar imágenes y el estrés y la respuesta al estrés, en este caso se da solamente en humanos y en primates, es que respondemos al estrés imaginado, por ejemplo, ¿sí? Y que por otro lado inclusive hay situaciones de estrés social que también hacen que se activen estos mecanismos internos, ¿bien? Esto es algo que funciona de forma diferente y hace a que nuestro sistema no se desactive tan rápidamente como pasa en humanos, ¿sí? Y va generando que tengamos nuestra capacidad de autoconciencia, de poder percibirnos en nuestra completud y nuestra capacidad a nivel de la memoria de recordar, ¿sí? Hechos del pasado y poder ir hacia el futuro, es lo que genera, ¿sí? Que al no desactivar este sistema se creen algunas situaciones de mayor ansiedad o la ansiedad empiece a ser disfuncional en algunos casos, ¿bien? Entonces, si pensamos que el mecanismo del miedo básicamente asegura nuestra supervivencia y forma parte de algo fundamental que es nuestro sistema de aprendizaje, es decir, cuando nosotros estamos en una situación de peligro, se activa nuestro sistema interno y a la vez nuestra corteza empieza a generar una memoria. Por ejemplo, vamos caminando, salimos a la calle, vemos que viene un auto que nos puede poner en peligro, sabemos que miramos, reaccionamos a eso, nos ponemos en seguridad y eso ya genera o ya deja un mecanismo aprendido, ¿sí? Entonces, cada vez que salimos, una vez que ya aprendimos que esa conducta va a ayudarnos a mantenernos en situación de seguridad o va a salvarnos en una situación de peligro, lo incorporamos, ¿sí? Esta es la forma básica que tenemos de aprendizaje y por el cual sostenemos muchas conductas porque nos han ayudado a mantenernos y a evolucionar o a poder sobrellevar algunas situaciones, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando ante estas situaciones o nuestro sistema de alerta no se apaga rápidamente? Cuando no podemos desactivarlo, ¿sí? Toda esta cascada que decíamos que se generaba a nivel del cuerpo va movilizando y va generando cambios también a nivel plástico de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, algo que vemos, y esto también es importante respecto al estrés o a las situaciones que vivimos, es que pequeños montos o pequeñas cargas de estrés hacen que nosotros podamos aprender nuevas cosas y favorecen nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad adaptativa. Entonces, acabamos trabajando en un equilibrio entre cómo reacciona nuestro cuerpo con los sistemas que tenemos a nivel neuronal y a nivel neuroquímicos y esto va generando, va modificando nuestro aprendizaje y nuestra conducta. Pequeños montos de estrés son sanos y nos ayudan a aprender y evolucionar. Pero, ¿qué pasa cuando estas reacciones se mantienen a lo largo del tiempo? Y acá tenemos que pensar algunas variables, ¿sí? Esta capacidad que tenemos de adaptarnos depende no solo de la intensidad del evento estresante, sino tenemos una carga genética que traemos y que va a condicionar la forma en la que respondemos, por un lado. Por otro lado, tenemos los eventos, ¿sí? Si los eventos estresantes son de pequeña cantidad, van ayudando a nuestra resiliencia. Si el evento estresante en algún momento suele ser muy grande, muy intenso, como algunos traumatismos o algunas situaciones traumáticas, esto puede hacer que nuestro sistema de respuesta se desborde, ¿sí? Y vuelve a generar este mecanismo más disfuncional. Y por otro lado, otra de las situaciones es que el evento, aun cuando la carga no sea muy intensa, se sostenga a lo largo del tiempo, sobrepasando o desbordando nuestra capacidad de respuesta, ¿sí? Y esto es lo que denominamos estrés crónico, ¿sí? Y cuando llegamos a una situación de estrés crónico se van generando cambios importantes en nuestro cuerpo que tenemos que tratar de cuidar. Cuando se trabaja o cuando se habla respecto a cómo prevenir el estrés o cómo prevenir algunas situaciones, tiene que ver con esto. Nosotros hemos visto o vemos cuando intervenimos dentro de lo que son los cuadros de salud mental, cuando trabajamos con los programas de reducción de estrés o con los programas bastados en mindfulness para prevenir depresión o recaídas y ansiedad, tiene que ver con poder aprender herramientas, ¿sí? Poder empezar a tener nuevas estrategias para poder autorregularnos, ¿sí? Los mecanismos de autorregulación son estrategias que nos ayudan a recuperar este balance entre las descargas y la respuesta de nuestro cuerpo y que en esto no se transforme en lo que se llama una respuesta a lo estática o normal a una sobrecarga del sistema. Bien, entonces, este es un punto importante para poder tener en cuenta respecto a lo que nos está pasando ahora y de cómo se han reducido muchos de los sistemas de prevención, ¿sí? O sea, aquellas actividades que nos ayudaban a autorregularnos y a prevenir nuestras situaciones de estrés. Bien, ahora, cuando nos encontramos a que nuestro cuerpo está empezando a sentir esta carga, empieza a tener diferentes manifestaciones porque la respuesta de nuestro sistema no es solo en un área, sino es en forma integral y podemos tener o presentar diferentes manifestaciones a nivel físico, ¿sí? Como por ejemplo, lo que tiene que ver, estos son algunos de los síntomas de las manifestaciones que podemos tener a lo largo de esta progresión que hablamos de la carga, ¿bien? Puede aparecer tensión muscular, contracturas, ¿sí? En algunos casos podemos presentar dificultades en la concentración, esto podemos haberlo sentido en estos días, un exceso en la actividad mental, es decir, tratar de pensar, tratar de buscar soluciones a algunas cosas, estar más irritables, algo que se ha visto en los estudios y algo que podemos estar sintiendo en estos momentos, por ejemplo, tiene que ver que cuando se hizo en algunos estudios en animales que estuvieron sometidos a un estrés continuo y se vio que estos animales presentaban, por ejemplo, conductas más agresivas como forma de defensa, esto que hablábamos de la lucha, ¿sí? Hay una tendencia a estar mucho más irritable y mucho más reactivos a situaciones menores, como una forma de defendernos que tenemos, ¿sí? Esto puede generar inclusive cambios a nivel de nuestro estado anímico, ¿sí? Conductas de compensación, es decir, cuando nuestro estado emocional empieza a afectarse, cuando empezamos a sentir esta carga en nuestro cuerpo, muchas veces empezamos a buscar algunas conductas para tratar de calmarnos y estas conductas pueden no ser del todo sanas, por ejemplo, una mayor tendencia a fumar o a consumir alcohol o a tener algunas conductas más evitativas, inclusive algunos síntomas de ansiedad o un aumento en la ansiedad o en el desbalance emocional puede llevarnos a aumentar nuestra ingesta, esto se ve un poco con lo que es el comer emocional, es decir, tratamos de regular nuestras emociones de alguna forma, ¿sí? Podemos estar sintiendo o podemos sentir falta de motivación, ¿sí? Dejar de querer algunas cosas o sentir que algunas cosas pierden motivo o pierden motivación para nosotros, ¿bien? A la vez también podemos sentir diferentes alteraciones a nivel de nuestro sistema digestivo, la ansiedad que hablábamos, trastornos del sueño es algo bastante frecuente, o la progresión del estrés, pérdida de memoria, anedonia, ¿qué es la anedonia? Es la pérdida o la incapacidad de sentir placer, nos puede pasar de estar sintiendo que algunas cosas que antes nos daban placer actualmente no las estamos sintiendo, ¿sí? Diferentes manifestaciones físicas, ¿bien? Y otro de los extremos de una comorbilidad bastante frecuente tiene que ver con los trastornos depresivos, ¿sí? Bien, entonces, algo que vemos acá con respecto al estrés y la resiliencia y la vulnerabilidad. Por un lado vemos o pensamos que el cerebro es el principal lugar que determina aquello que es amenazante y lo que es estresante para la persona, ¿sí? Una vez que evalúa esto, es también el órgano que genera la respuesta fisiológica y los cambios a nivel de comportamiento y las reacciones cognitivas para poder afrontar esa situación estresora, ¿bien? Y a la vez, en toda esta cascada que explicamos antes, es incluso el cerebro el que se ve afectado con cambios neuroplásticos que pueden ser adaptativos o desadaptativos según nuestra capacidad para experimentar la experiencia del estrés, ¿bien? Entonces, esto que observamos y es por qué es tan importante cuando hablamos de cómo se arman estos circuitos que se retroalimentan y que en algún momento empiezan a pasar de ser funcionales a disfuncionales y cómo podemos trabajar o cómo podemos abordarlo para que no suceda o para poder restablecer un funcionamiento más cercano a lo normal, ¿bien? Entonces, encontramos que la ansiedad es normal, sí, y es un mecanismo adaptativo y es aquella, es lo que nos ayuda a poder, o sea, es una utilizada como un motor para lograr cosas nos ayuda a perseguir algunos objetivos, nos activa para algún proyecto, ¿sí? Inclusive nuestra ansiedad normal es aquella que trata de poder ayudarnos a evaluar o mediar entre algo que necesitamos o queremos y cómo haríamos para llegar a eso, ¿sí? Si lo pensamos actualmente, un monto de ansiedad es necesario inclusive para poder adaptarnos a los cambios que se han generado. Muchos de nosotros hemos modificado nuestras formas de trabajo, nuestras formas de estar, hemos tenido que trabajar en nuestra casa con condiciones cambiantes y cierto nivel de ansiedad es la que nos ayuda a poder adaptarnos a esto, a poder generar estos cambios, a poder buscar de qué manera aquello que considero que es amenazante o que me está afectando en este momento, puedo trasladarlo a algo nuevo, ¿sí? Esta búsqueda incesante que tiene la ansiedad es parte de una respuesta normal, ¿bien? Y es la que nos moviliza cuando estamos también ante algunas situaciones hasta placenteras que queremos, ¿sí? La que nos ayuda también a buscarlo y a lograr que eso suceda, ¿bien? Pero, por otro lado, algo que funciona o cómo funciona la ansiedad es que para poder lograr esta planificación y esta respuesta, nuestro cerebro necesita información y sobre todo necesita información precisa, ¿sí? Cuando no la encuentra, es decir, datos de cómo son las cosas para poder planificar. Cuando no encuentra esta información, lo que hace nuestro cerebro es empezar a generar desde el proceso de pensamiento escenarios posibles, imaginar escenarios para poder achicar la distancia entre aquello que puede suceder, la parte de la planificación, ¿sí? Esto es algo muy importante en la respuesta que tiene que ver con la anticipación, ¿sí? Entonces, acá trabajamos, como decíamos, entre lo que está sucediendo, ¿sí? Este nivel de activación y la anticipación que es este proceso por el cual movilizamos nuestros recursos cognitivos y de pensamientos para poder tomar decisiones acerca de cómo sería la mejor manera de lograr algo o de evitar ciertas consecuencias en algunos casos, ¿sí? Esto es una tendencia que también es normal y esperable, que al tratar de preservarnos, buscamos disminuir todo aquello que nos puede impactar negativamente o generar ciertos cambios a nivel emocional, ¿sí? Bien. Pero, ¿qué pasa cuando este nivel de ansiedad o esta búsqueda de lo que queremos lograr se transforma, ¿cuándo es que se transforma en patológica? Hablamos de ansiedad patológica cuando empieza a generar obstáculos, ¿sí? Cuando empieza a generar sufrimiento, malestar, muchas veces lo sentimos hasta el nivel físico como un estado de inquietud o desasosiego que no se calma, que no desaparece, que se mantiene en forma permanente, con malestar físico, podemos sentir contracturas musculares, tensión muscular, que nuestro corazón se acelera, que nuestro pulso cardíaco se acelera, ¿sí? Porque empezamos a responder, no solo desde el lugar del pensamiento, sino lo que hablábamos antes, que nuestro cuerpo empieza a reaccionar y a activarse para lograr eso, que está buscando ese objetivo, por ejemplo, que no puede en este momento, ¿sí? Y ahí es donde entra un poco este concepto de la incertidumbre, lo incierto, ¿sí? A nuestro cerebro no le gusta no tener la información precisa, no le gusta perder el control, ¿sí? Nos sentimos más seguros, necesitamos esta seguridad, necesitamos tener cierto control sobre las cosas. Y cuando eso no pasa, se genera este desbalance que hablábamos entre la respuesta de nuestro sistema límbico, de nuestro sistema más instintivo, y sobrepasa la capacidad de nuestra corteza de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando ahora? De evaluar la situación. Y ahí es cuando hablamos de los distintos cuadros o de la ansiedad patológica. Que dentro de la ansiedad patológica tenemos distintos cuadros, para mencionar uno de ellos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que dentro de las características principales tenemos un estado de pensamiento permanente o de preocupación permanente sobre lo que nos está pasando. Vivimos en el futuro, vivimos adelante y tratando y teniendo consecuencias y tratando de evitar algunas consecuencias, lo cual, como decíamos, este sistema de activación hace que tengamos mucho malestar a nivel físico también, ¿sí? Que se acompaña dentro de los síntomas. Otro de los cuadros que se presentan en la ansiedad patológica tiene que ver con los trastornos de pánico, o ataques de pánico, que está siendo algo bastante frecuente en estos momentos. Los ataques de pánico tienen que ver con una descarga masiva de nuestro sistema, de nuestro sistema de defensa, y muchas veces se presenta con síntomas en forma abrupta, ¿sí? Que nos empieza a generar una falta de aire, una sensación de que nuestro corazón está por estallar, que nuestro pecho no suele, podemos empezar inclusive a tener una sensación de sudoración o transpiración, y toda esta descarga masiva de nuestro sistema hace que nuestro cerebro, que nuestra corteza empiece a sentir o a pensar que nos estamos por morir. Lo cual lo hace una experiencia muy intensa, muy desagradable, que es una descarga masiva de miedo, y empieza, muchas veces esto puede activarse, puede activarse no por una amenaza, como hablábamos antes del león, porque lo vemos ahí y nuestro cuerpo tiene que defenderse, sino que nos puede suceder en cualquier situación, y esto nos descoloca, nos deja sin saber qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Y ante esta situación de crisis o de ataque de pánico, algo que después nos va quedando tiene que ver con esta anticipación, que es el miedo que nos vuelve a pasar, y muchas veces empezamos a restringirnos o a dejar de hacer cosas para evitar que nos pase esto. Lo difícil es que esto no nos pasa solamente por estar expuestos a una situación de miedo, sino que tiene que ver con esta desregulación interna que necesitamos abordar y volver a restablecer, ¿sí? Otro de los trastornos de ansiedad que aparecen, tiene que ver muchas veces con la ansiedad social, que es este miedo o esta sensación de lo que implica la mirada de los otros, ¿sí? Este temor, que es algo que nos pasa a los humanos, a sentir que podemos estar siendo juzgados o evaluados ante algunas situaciones, y esto genera toda la descarga que hablábamos antes, es donde a veces empezamos a sudar, a temblar, ¿bien? Y muchas veces esto lleva a tener conductas de evitación de situaciones sociales, que es algo que también nos puede estar pasando ahora con tanto tiempo de aislamiento, esto es algo que se está viendo inclusive en los niños, ¿sí? Cierto temor y cierta dificultad a estar en contacto con otras personas, o a salir a la calle, ¿bien? Después tenemos algunas fobias específicas, que son temores, algunas situaciones particulares, en este caso lo tenemos que ver con la amenaza, y por otro lado los trastornos adaptativos, que si bien esto estaría más relacionado a cuando hay una situación estresante que empieza a generar una sobrecarga, como hablábamos antes, ¿sí? Pero acá podemos identificar algunas situaciones que podemos vivir, por ejemplo, una situación de separación, una cuestión de cambios laborales, o de pérdidas laborales, ¿sí? Que esto nos puede estar sucediendo. Bien, entonces. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con la situación que vivimos ahora a la luz de lo que venimos hablando? Si pensamos un poco, nosotros llevamos, en este momento estamos viviendo, por un lado, una amenaza externa que tiene que ver con esta situación de enfermedad, que desconocemos de qué se trata. Desconocemos un montón de información sobre esto y sobre las consecuencias que puede tener, pero tenemos una amenaza que está ahí. Y nuestro cerebro, ¿qué empieza a hacer? Empieza a tratar de encontrar o de poder buscar de qué forma tener seguridad sobre esto, ¿sí? Ante esta situación de amenaza, que es la enfermedad, también tenemos otras situaciones que tienen que ver con las pérdidas que podemos estar viviendo a nivel laboral, a nivel económico, los temores a que nos pueda pasar o a tener una dificultad, si bien la podemos estar viviendo ahora o no completamente, pero a la vez nuestro cerebro empieza a pensar, ¿qué pasa si? ¿Y qué pasa si esto me va a suceder? ¿Y si pierdo el trabajo? Y esto empieza a activar todos estos mecanismos. ¿Bien? Además de esta situación de amenaza, tenemos conductas que nos está pasando, que además hemos perdido todo lo que, o sea, estamos viviendo una situación nueva, en donde inclusive no tenemos un antecedente o no tenemos un registro, o sea, no tenemos en nuestra memoria para poder buscar información para actuar en este momento, ¿sí? No hay ningún otro registro que decíamos antes. Cuando nosotros aprendemos a lo largo de la vida, podemos empezar a buscar, bueno, ver qué pasó en otra situación, qué podríamos hacer y a partir de esto es donde generamos estrategias o generamos conducta. Acá carecemos de esto y al no tener información precisa, nuestro cerebro se queda un poco como tratando de imaginar y de crear posibilidades y esto nos afecta muchísimo y genera mucha ansiedad. Es esperable que muchos de nosotros, sin tener trastornos de ansiedad específicos como los que hablamos anteriormente, estemos experimentando mucho de estos síntomas, de estas sensaciones que hablamos con anterioridad, ¿sí? Porque inclusive hay algo que se menciona, es que dentro de los recursos que tenemos para poder autorregularnos tiene que ver con la interacción social y en este momento todo nuestro sistema o mucho de nuestro sistema de interacción y de poder calmarnos a partir del contacto con otros, de un diálogo, de una conversación, de sentir el apoyo de las demás personas, no lo estamos teniendo actualmente, ¿sí? No solamente de las redes que nos acompañaban, por ejemplo, de nuestros familiares, de las redes inclusive a nivel social, de la escolaridad para los niños, de nuestras redes de intercambio, ¿sí? Sino que también no podemos contar con la posibilidad de esta interacción con otras personas, o sea, está disminuido y este es un mecanismo de autorregulación muy importante, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de las modalidades de respuesta, cuando buscamos la ansiedad, esto lleva a poder tener algunas conductas y cuando carecemos de esto no podemos desactivar o es más difícil o menos probable que se desactiven estas cascadas de respuesta, ¿bien? Entonces, si imaginamos un poco este contexto, vemos por qué podemos estar sintiendo que no tenemos algunos factores protectores que necesitamos, inclusive dentro de lo que, otro de los factores que nos ayudan a regular que es la actividad física. Si bien ahora estamos pudiendo realizar algunas actividades, muchos hemos dejado de hacer algunas actividades que tienen que ver con la actividad física o de la movilización del cuerpo, de la movilización de la energía que ayuda a autorregular. Y algo que también se propone con esto, es decir, ¿de qué forma podemos intervenir o de qué forma podemos aportar para mejorar estos síntomas de ansiedad? Bien, algunas de las cosas que son importantes también mencionar en esto tiene que ver con las conductas o poder pensar o poder ser consciente de cómo estamos reaccionando nosotros y cómo estamos respondiendo para poder encontrar formas más eficaces de reaccionar. Bien, cuando hablábamos y decíamos de este sistema, el sistema que tenemos de atención y de respuesta y de aprendizaje, algo que nos sucede con la ansiedad es que muchas veces se presenta lo que se llama que nuestro sistema de atención empieza a estar en hiperalerta y empieza a buscar y empieza a observar, tanto a nivel externo como interno, aquello que nos resulte amenazante. Y acá algo que es interesante poder enseñar, de poder ver de cómo funciona nuestra mente es que ante la situación de pandemia, por ejemplo, de la amenaza de la enfermedad, estamos todos muy pendientes de lo que nos puede pasar, de lo que puede suceder cuando salimos y necesitamos aprender cómo se activa este procesamiento a nivel del pensamiento. Porque si salimos a la calle, por ejemplo, y tenemos miedo de haber tocado algo y de poder contagiarnos, cuando podemos encontrar y poder decir, pará, a ver, no toqué, acá utilicé algo ya para lavarme las manos, no me toqué la cara, poder volver a disminuir estos pensamientos que aparecían, que están asociados con la ansiedad. Bien, cuando este sistema se sobrepasa, muchas veces necesitamos cómo podemos trabajar con la ansiedad, o cuáles son los tratamientos, o cómo son las formas de abordaje que tenemos. Por un lado, hablábamos de todo lo que son las estrategias de prevención, que vamos a hablar un poquito también ahora, y que esto tiene que ver también con lo que es las herramientas basadas en Mindfulness. Cuando nuestros niveles de ansiedad empiezan a afectar nuestro funcionamiento, necesitamos trabajar un poco sobre esto. Porque algo que vemos es que nuestra ansiedad, que si bien es normal y nos ayuda a adaptarnos, en algunos casos empezamos a sentir que estos mismos mecanismos empezamos a estar más unnubilados, por ejemplo, a nivel del pensamiento, a nuestra capacidad de pensar o de resolver situaciones más simples o problemas. Entonces, en estos niveles es donde hablamos que la ansiedad empieza a sobrepasarnos, empieza a sobrepasar nuestro nivel de respuesta, y en algunos casos podemos tener algunas intervenciones o de tratamiento psicofarmacológico. Por ejemplo, cuando también se afecta el sueño, en forma importante, tenemos que abordarlo. Una de las estrategias más convencionales tiene que ver con los tratamientos farmacológicos, con las intervenciones psicoterapéuticas, lo que hablaríamos de lo que es la parte de psicoterapia, y otra de las intervenciones tiene que ver con las herramientas avanzadas en Mindfulness, que es algo que está siendo muy importante porque es una herramienta que nos ayuda a poder entender cómo funciona nuestra mente y poder enseñarle a nuestro cerebro otra modalidad de respuesta que aquellas automáticas que estuvimos hablando hasta recién. Entonces, funciona como un complemento de los tratamientos clínicos y a la vez funciona como una forma preventiva para poder regular los aumentos de ansiedad en la respuesta al estrés. Bien, lo que produce, lo que nos ayuda con las herramientas basadas en Mindfulness es que va generando un cambio con nuestra relación con la experiencia y este cambio, la relación con la experiencia, hace que se activen nuevas conexiones cerebrales y que esto pueda ayudar a la neuroplasticidad o a restablecer los cambios plásticos de nuestro cerebro. En lugar de que sean en un circuito vicioso o en un circuito más disfuncional, poder restablecer el funcionamiento más adaptativo. Y un poco respecto a esta estrategia, me gustaría poder compartir con ustedes y poder trabajar con un ejercicio o una práctica de meditación para poder ver un poquito de qué se trata o cómo puede ayudarnos las prácticas de Mindfulness a regular la ansiedad. Una de las bases que tiene es que trabaja desde dos niveles. Por un lado, con lo que es fortalecer nuestra atención, es decir, trabajamos con esta función que es la atención poder llevarla y poder redirigirla hacia cierto foco y por otra parte, trabajamos utilizando la respiración. Bien, y me gustaría poder compartir con ustedes un ejercicio, si les parece y si tienen ganas. Lo que les voy a pedir que en el lugar en donde estén en este momento es que puedan tomar una posición cómoda, con la espalda recta, tratando de dejar nuestro cuerpo en la silla o donde estén bien sentados, que puedan sentir sus pies apoyados en el suelo. Los invito a que cierren sus ojos, si eso les resulta cómodo, que dejen los brazos reposar al costado del cuerpo. Los invito a hacer una respiración profunda, como de limpieza, como para poder empezar a ubicarnos y a sentir que llegamos a nuestro cuerpo. Los invito a hacer otra respiración profunda y a sentir y a percibir cómo está su cuerpo en este momento. A ver si pueden llevar la respiración a sus pies, a cómo están sus pies. Los invito a que puedan percibir qué está pasando alrededor de ustedes, los sonidos, qué pasa alrededor suyo, llevar toda la atención a eso. Y empezar a percibir su cuerpo, cómo está la cara, los hombros, ver si hay alguna tensión, poder relajarla. Percibir sus manos sobre sus piernas, si la sienta apoyada o sobre la silla. Y así llevar la atención, tratar de llevar la atención a la respiración, al movimiento de la respiración, al lugar del cuerpo donde la respiración le sea más evidente o más fácil o más fácil de percibir, que puede ser la región del epigastrio, por ejemplo, o alrededor de las fosas nasales. Y vamos a estar por un momento percibiendo la respiración y observando sin hacer ningún esfuerzo, sin querer cambiar nada en la respiración. Observo cómo el aire ingresa en mi cuerpo y cómo sale de mi cuerpo. Los voy a invitar a percibir ese espacio, ese tiempo entre la inspiración y la expiración. Y si observo que aparece algún pensamiento o algo que me distrae, vuelvo con amabilidad y con calma a la atención a la respiración, a ese tiempo entre que inspiro y expiro. Una y otra vez percibo ese tiempo entre la inspiración y la expiración. Y a veces acá podemos observar cómo nuestra mente se cuesta quedarse. En un solo lugar, quedarse quieta con la respiración, tiende a irse algún pensamiento, alguna sensación corporal, alguna emoción. Esto es normal, lo que solemos hacer, y es lo que estamos tratando de aprender otra herramienta. Entonces despacio y con amigabilidad me doy cuenta de dónde estoy y vuelvo a la respiración. Inspiro, me doy cuenta que inspiro, expiro, me doy cuenta que expiro. Observo los cambios en mi cuerpo, las sensaciones en mi cuerpo, con cada respiración. Observo si aparece alguna incomodidad y ese impulso a tratar de cambiar algo de lo que está sucediendo, de salir de esa incomodidad. Voy a tratar ahora de mi respiración, tratar de hacerla cada vez. Más silente, hacer si puedo hacerla casi imperceptible, de aquietar mi respiración. Voy a introducir una pequeña modificación en mi respiración. Como si pudiera suavizar desde la respiración también mi cuerpo, generar cierta calma en mi cuerpo. Gracias. 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 kite. Gracias. Gracias. sendu다. A duration. Pacificiencia. se le tiene una imagen de la respiración o menos humanidad. sirve. eso es para ir. mencionando la respiración o menos humanidad. descargar la respiración. 噓generation. Gracias. Gracias. Y poco a poco voy volviendo, abro los ojos, me encuentro. Esto que propuse en este momento, si necesitamos hacer algún estirimiento o algún movimiento corporal, es una pequeña práctica desde la respiración que si bien para muchos, si estamos con un nivel alto de ansiedad, nos puede resultar muy difícil de hacerlo, podemos sentir que no nos ayuda. Las prácticas de mindfulness y de respiración trabajan, como decía antes, desde distintos niveles. Por un lado la respiración en sí, acá trabajamos utilizando una técnica en donde modificamos levemente la respiración, envía señales a nuestro cerebro, esto que hablábamos antes de la autorregulación que se genera entre las reacciones corporales y la respuesta a nivel cerebral. El trabajar desde la respiración ayuda a enviar una señal a nuestro cerebro para desactivar esta respuesta al estrés en forma automática. Porque trabaja en un centro, en un área de nuestro cerebro, en lo que trabaja con lo que se llama nuestro sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que nos prepara para luchar o para defendernos, y el parasimpático es el que nos ayuda a calmarnos. Y desde la respiración podemos o podemos ver señales para que estos dos sistemas estén más balanceados. En el caso de la respuesta al estrés y con la ansiedad, se genera una desactivación, un desbalance en estos sistemas. Nuestro sistema simpático está muy activo, con una respuesta muy alta, y el otro carece o está más desactivado. Bien, y por otro lado algo que se trabaja con la meditación es poder, a un nivel que tiene que ver con la atención, ¿sí? Algo que mencioné con la ansiedad es que nuestra atención está en hiperalerta, ya sea los estímulos externos como los estímulos internos que vienen de nuestro cuerpo. Y en esto empieza a haber una hiperreacción porque nuestra atención está muy volátil, ¿sí? Y nos pasan algunas cosas a nivel del pensamiento, que tenemos una tendencia, en esto que hablábamos de querer confirmar o de tener datos precisos, a lo que se llama un sesgo de atención, a ir llevando más hacia algunos eventos negativos, ¿sí? Que son los que tratamos de evitar y a los que queremos protegernos y a los que nuestra ansiedad busca protegernos. Entonces tenemos un sesgo a ir buscando estos eventos, y a la vez lo que se llama sesgo de confirmación, que es cuando algo aparece o nos manda información sobre eso decimos, ah, bien, acá está, ¿sí? Entonces esto es lo que nos estaba pasando, que es un poco lo que podemos estar sintiendo también en estos momentos, cuando percibimos con el aumento de los casos, de la amenaza ante las situaciones, es decir, lo que estamos viviendo actualmente nos desborda y buscamos en cada momento tener información precisa sobre esto y si no la encontramos, la creamos y esto va generando un circuito bastante difícil y bastante... que nos afecta muchísimo en este momento, ¿sí? Y lo que me gustaría en este momento es poder ver y poder... voy a empezar a abrir la posibilidad de preguntas o de intercambio respecto a lo que estamos hablando para que podamos compartir un poquito y ver qué les pareció y cómo se han sentido, ¿sí? Gracias. Gracias.